Con el permiso de la mesa directiva, primero que nada felicitar la iniciativa de nuestro compañero diputado Jesús Cetina y sumarnos a la propuesta de iniciativa que presenta. También este nomás comentar esta legislatura que han habido dos iniciativas para abrogar la ley que existía que regula las casas de empeño, una presentada por el diputado Beto Vado y otra por un servidor. Sería bueno ahí, independientemente que estas iniciativas van a pasar a la comisión respectiva, pues analizarlas y verles a detalle porque creo que es un tema que en el Estado impera una necesidad muy grande debido a lo que tú bien justificas, diputado. Es un tema social que ya ha rebasado de alguna manera la necesidad de la gente. La gente está cansada de que se vean robados, porque es así lo que está pasando, por estas casas de empeño. Si bien hay una necesidad muy grande y se han convertido estas casas de empeño en una forma de sacar adelante ciertos problemas económicos que tienen de emergencia, a largo plazo se convierte en un problema mayor para ellos. Entonces, te felicito y nos sumamos a estas iniciativas. Muchas gracias. Cuanto.